Hermanos y hermanas en Cristo, Feliz Día de la Virgen para cada uno de ustedes. En este año de la fe, celebramos el nacimiento de María. Hoy, temprano, siete mil años, Francisco justamente recordaba esta celebración del nacimiento de María y que es una gran fiesta para los católicos orientales y no católicos, todos ellos, que celebran con gran generación el nacimiento de María desde el siglo II, más o menos XIII, y que después se entendió al occidente. Y que justamente nos decía, eh, un gran agradecimiento, un gran día de oración también a la Virgen hoy, por la paz en la luz, como lo puede ser también mundialmente. Y ya toda la palabra de Jesús, Feliz Día, María en las bodas de este casamiento. María, estamos atentas a lo que hacía falta, hacía falta a mí. Hacía falta justamente algo para confirmar la alegría, la fiesta. Y qué bueno que nos preguntemos hoy, ¿qué vino hace falta en mi vida? El vino de la paz, el vino de la reconciliación, el vino del amor, ¿qué vino tengo que pedirle a María, para que me consiga esa gracia del Señor, mirando a María en ese nacimiento de María, que fue promesa de María, que fue promesa de mucha alegría y de mucha esperanza. ¿Por qué? Porque justamente, ¿no?, podemos comer el cuerpo, beber la sangre del Señor, gracias a este nacimiento de María, y gracias a esta mamá, ¿eh?, que nos regaló también a María, Padre, Padre, Joaquín, que justamente dieron la vida a la Virgen para que María fuera la madre de Jesús, para que fuera esa madre de cada uno de nosotros, para que fuera esta madre auténtica del Evangelio a lo que él hacía falta en esa boda, en ese casamiento.